hola a todos mis amigos y mis amigas de youtube les habla una vez más caos magic para el blog el rincón paranormal punto blogspot punto com esta vez trayendo a ustedes el extraño caso de un samigues en tiktok para dar un poco de contexto a esta historia debemos decir que esta tiktoker se hizo famosa debido a un vídeo viral donde se ve que ella está recogiendo jugo de naranja y algo paranormal sucede en su cocina pues resulta que este no es el único hecho paranormal al cual se ha tenido que someter extraños golpes voces y hasta objetos inanimados moviéndose es lo que ha tenido que vivir en su día a día lo mejor de este caso es que tú mismo puedes ver en vivo los efectos paranormales que esta persona tiene encima de sí ya que se dedica a hacer live streams muy seguido en su canal sin más que añadir vamos a los vídeos y por favor no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones vamos con los vídeos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días impresionante verdad recuerda que en la descripción del vídeo puedes encontrar las redes sociales de esta tiktoker para seguir el caso en vivo no siendo más nos despedimos desde el rincón paranormal punto blogspot.com y nos veremos en un próximo vídeo paranormal hasta luego